Si ahora te intento abrazar, sé que te separarás. Si ahora te intento decir cuánto lo siento, yo sé que no me escucharás. Si ahora te tiendo mi mano, seguro que te asustaré. Todo lo que puedo decir es que te quiero y no quiero perderte. Ya sé que no te he dado lo que esperabas de mí. Ya sé que no he sido demasiado sutil y que no he estado mucho tiempo junto a ti. Pero lo único que ahora puedo decir es que te quiero. De verdad lo siento, todo lo que puedo decir es que te quiero. Ay, qué siento haberte hecho su fiel. Yo ya sé. Yo ya sé que no te he dado lo que esperabas de mí. Yo sé que no he sido demasiado sutil y que no he estado mucho tiempo junto a ti. Pero lo único que ahora puedo decir es que te quiero. Cuánto lo siento, cuánto lo siento. Todo lo que puedo decir es que te quiero y que siento haberte hecho sufrir. Yo ya sé que te quiero y que te quiero y que te quiero y que te quiero. Yo ya sé que te quiero y que te quiero y que te quiero y que te quiero. Yo ya sé que te quiero y que te quiero y que te quiero y que te quiero.